Buena gente, hoy venimos con varias novedades acerca de Wild Forest Perdón la voz, estoy medio enferma todavía Pero bueno, un poco para recopilar porque el último video de Wild Forest que había hecho era abriendo los packs Y después, antes de eso había hablado del Play to Air Drop y demás Terminó el primer Play to Air Drop, ya están bloqueadas las posiciones, ya limpiaron gente que había estado haciendo cosas raras Así que bueno, ya estamos atravesando la séptima temporada del juego Y la verdad es que se vino con un montón de cosas interesantes Uno dice, bueno, ¿por qué voy a jugar si no hay Play to Air Drop en este momento? Bueno, primero que nada tenés la posibilidad de, ganando 3 peleas por día, desbloquear el Battle Pass Premium de manera gratuita Que es justamente lo que voy a agarrar ahora para ver las recompensas que salen Y después ya se puede jugar el juego en PC, así que como lo ven ustedes Ahí está, del otro lado de acá, ahí está, que lo tengo Desde el My Hub lo pueden descargar, lo pueden jugar así felizmente Y la verdad que funciona bastante, bastante bien Así que está bueno porque de cara al segundo Play to Air Drop que va a venir A mí por lo menos me facilita mucho el tener que jugar muchas horas y poder hacerlo en la PC Y no tanto en el celular que a veces se me complica La otra gran novedad es que se abrió el pre-release de NFTs para el día 23 de mayo Y acá es importante que tengan en cuenta que aquellos que jugaron el Play to Air Drop Tienen posibilidad de reclamar un espacio ahí en la whitelist La whitelist no te va a dar ítems, pero sí te va a dar la posibilidad de comprar estos ítems En el pre-release van a saltar la posibilidad de comprar 200 founder packs a 120 de ROM 5.000 premium packs a 40 de ROM y 8.000 standard packs a 10 de ROM Lo cual es un preciazo en este momento teniendo en cuenta el costo de los Lords en este momento Así que está bastante bueno Recuerden pedir su espacio en la whitelist si es que han logrado esto Y ahora les digo, para los top 1.000 del Play to Air Drop pueden reclamar un espacio premium en la whitelist Para los 1.000 a 3.000 pueden reclamar un espacio estándar en la whitelist Y después para los que tengan más de 15.000 puntos de honor Pueden pedir uno de los 1.000 espacios estándar en la whitelist que se van a dar Y hay esos por orden de llegada a partir de las 11 de la mañana de mañana Si mal no recuerdo Así que bueno, estas novedas están todas en el Discord y las publicaron también en redes y demás Así que hay que estar atentos Y después a partir del 21 de mayo igualmente van a estar dando lugares de whitelist Tanto estándar como premium Para las personas que ganen más de 3 peleas por día Con lo cual, nada, está bueno seguir al tanto de esto Porque si tienen la posibilidad de comprar quizás es una buena oportunidad Después también van a hacer un stream especial Así que el día 21 de mayo Así que hay que agendárselo Donde van a dar la posibilidad de 30 founder pack whitelist En ese stream Así que nada, son muchas las posibilidades que tienen de conseguir estos espacios Y todo esto está bueno porque nos acercamos cada vez más a la fecha de release oficial del juego Que supuestamente iba a ser en el mes de junio Y después de eso se va a lanzar el token Así que no se sabe bien la fecha todavía Pero va a ser en algún momento después de eso Acá voy a aprovechar Bueno, como siempre les digo lo del battle pass A ustedes les aparecen acá las misiones para hacer Para ir subiendo de nivel este battle pass Yo la verdad que no jugué mucho estos días Jugué por ahí 5 o 6 games por día 10 games por día como mucho Y estoy en nivel 50 Pero hay que decir que de lo que fue la temporada anterior a esta Las misiones están como bastante fáciles O sea, no son misiones raras Y las que son por ahí más No sé si complicadas, pero más costosas Como por ejemplo capturar 75 territorios enemigos Te dan 700 puntos del battle pass Entonces es como, bueno, vale la pena Y las demás son como muy fáciles Destruir 15 minas Sumonear determinadas unidades Destruir unidades Tier 1 Son cosas como Que uno las hace casi sin querer En el medio de las partidas Y acá, bueno, ya vemos que ya pasé ahí Los 15 días Ganando las 3 partiditas por día Y ahí vamos a colectar el grande paraíso También premio un battle pass Se me va la voz El premium battle pass Todos felices Y entonces Ahora tenemos la parte linda La parte linda que es recolectar todas las recompensas Que hemos farmeado estos días Pero que no teníamos acceso Porque estábamos con el free Y no con el premium Y son todas cosas muy bonitas 50 recompensas no recolectadas Y después, bueno, las que quedan Las voy recolectando A medida que vaya avanzando Así que vamos a recolectar todas las recompensas Creo que le voy a dar el skip all Porque me parece que si vamos a estar 2 horas Haciéndolo Pero Ahí está Bueno, no salió nada Del otro mundo Pero sí Está bueno Bueno, la cantidad de oro Está interesante Cantidad de cartas también Que le salen para upgradear Y 84 Wild Forest tokens Que obviamente todavía no tenemos un valor Porque todavía no está lanzado El token oficial Así que Estamos ahí Vamos a ver si puedo subir Algunas de las cartas Que estoy usando yo en mi mazo Perfecto Puedo subir Las cartas que yo estoy usando Son Acá tengo a mis zapitos A mis esqueletos Y a mis archer Que los tenía bastante bajos de level Igual Yo empecé a jugar En la temporada pasada Solamente para el play to y otro Pero arranqué Y esto fue lo que fui consiguiendo Así que bueno Me sirve bastante Poder upgradear estas cartas que uso Puedo rankear Ah, estas son otras novedades Que incorporaron para esta season Que podés rankear las unidades Adentro del juego En vez de ir a la página Hacerlo Y eso está Está bastante piola Bastante piola Me quedé pensando Porque Tenía miedo De De cerrar el juego Como lo empecé a jugar Si poco en la computadora Me quedé como Tidada ahí A ver si lo estaba cerrando Pero bueno Son las unidades Que estoy usando Me sirve Usar estas unidades Porque No tienen un costo Por ahí tan alto Y Últimamente se está jugando Mucho el rush Entonces Sobre todo esta unidad Que puede ir kiteando Mientras vas caminando Ahí para atrás Está bastante bueno Porque Es la única unidad Que puede hacer eso Y es bastante molesto Para el rival Que le estés kiteando Ahí en la cara Así que Subir esa unidad Es algo que Me sirve mucho Y la bombita La uso Porque a veces Hay gente que hace Lo mismo que yo Y le traes la bomba Y le arruinas un poco Ahí las ikis Así que Que bueno Eso es todo En cuanto a las novedades Yo recomiendo Que Que jueguen Que Que aprovechen Que aprovechen Para farmear unidades Sobre todo De cara al próximo Play to a drop Que viene Porque Yo Como les dije Lo empecé a jugar Con el primer Play to a drop Y empecé de cero Entonces no tenía nada Y me costó un montón Toda la primera etapa Empezar a cosechar Las victorias Y todo Porque estaba O sea Estaba súper Ahí Sin nada Así que nada Les recomiendo que Les recomiendo que se abriven Porque es en frío Así lo terminan como yo Les recomiendo que prueben el juego Si no es que no lo proban hasta ahora Que lo descarguen Que aprovechen para jugarlo en la PC O en el Sailor Cuando les convenga más Y Y se embarquen Porque la verdad que es un juego Muy entretenido Muy entretenido